Pero lo que te gusta es otra cosa, yo no me necesito estudiar, porque yo me dedico a estudiar las obras y a interpretarlas, pero los musicólogos y los andamusicólogos si estudian estas cosas, le dedican tiempo a ver todas las notas que están formadas y las ponen en una escala y todas las llamadas. Yo lo que les puedo decir es que toda la música religiosa que yo conozco es música popular, es danza, no es tanto, las músicas son metales danza siempre, hay incluso rock o el azantista, bueno, si ustedes se maravilarían el montón de cosas que hay en el Renacimiento Europeo en ese entonces, pero luego viene una transformación importante en la música, en 1550, San Rimo, un monje italiano estudiaba con uno de los grandes maestros de la música europea del norte de Europa, inventan la armonía. Cuando te dicen, a ver, ¿cuál es de estas armonías? Hay que buscar, claro, 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 pero eso no se conocía antes de ser pieno. La armonía con H. ¿Perdón? La armonía con H. Sí, esto se viene de la cuestión de la astronomía, porque ese ciclo también es el desarrollo astronómico. Recordemos que Gopérnico inició hace ello de que la Tierra no es el centro del universo, y bueno, Kempel aumentó las leyes de Kempel, Teicodrae como los datos, etc. Y Kempel hablaba de una armonía celeste, él descubrió que los órbitos de los planetas no son circulares y magníficas, y no le cambié en la cabeza que fuera así porque el círculo es lo más perfecto. ¿Cómo iba a ser posible que Dios considerara los planetas que no se han hecho es que eran cosas sin claridad? Y entonces, ¿qué hubo con la cuestión armónica, con la armonía del otro? Si ustedes ven el libro de San Vigo, que es el primer libro de la armonía en la música, en la historia de la música, no van a haber más que fórmulas matemáticas, relaciones matemáticas, relaciones numéricas, no hay nada de música hasta el final, al final hay un anexo donde él pone dos o tres piezas que él escribe, ¿verdad? Pero todo es, digamos, en el sentido aristotérico, espetamónico, es decir, la armonía es la relación de algunas cosas con otras. La relación numéricas, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro de la armonía en 1500, en 1500, en 1995 aparece la primera pieza que tiene un bajo continuo, que está fundado, es decir, es una pieza que está fundamentada en la idea de San Vigo, la idea de la armonía. ¿Qué provocó esto? Bueno, lo que provocó es que la música del nacimiento se acabara y comenzaron la música del periodo barroco. ¡Gracias!